Nuestro equipo está en posición. Estamos listos para robarnos el Odín. ¿Está absolutamente seguro de hacer esto, señor? Sí. Nadie mejor que Tychus para este tipo de trabajo. A veces se emociona un poquito en combate. Tendremos que asegurarnos de poder seguir a la par de él cuando empiece la batalla. Si logra secuestrar al Odín, será vital que eliminemos todas las bases del dominio en el área. Con suerte podremos bloquear todas las transmisiones hasta que pueda hacerlo. No podemos arriesgarnos a que se enteren de esto en Korhal. ¿Qué sabemos de este Odín? Es un caminante de asedio superpesado en estado experimental diseñado para el combate prolongado en el frente de batalla. Muy poderoso. Excelente. O sea que ni Tychus puede romperlo. Aquí van. ¡Vamos, vamos! Armado y listo. Justo ahí. Se acabaron las misiones de encubierto, señoritas. ¡Denle fuerte y rápido! ¡Aaah! 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 ¡Te estaba esperando! ¡Te recibo! ¡Lo haré! ¡Sí, mi capitán! Señor, al parecer se encontró algo interesante. Si pudiera traerme una muestra al laboratorio sería genial. ¡Activen las torretas automáticas! ¡Oh, no podrán alejarme de ese monstruo! ¡A un lado! ¡Con permiso! ¡Lo tengo! ¡Dalo por hecho! ¡Diez cuatro! ¡Órdenes recibidas! ¡Ah, carajo! ¡No me aguanto las ganas de meterme en esa cosa y hacer pedazos este lugar! Mantén tu posición, Tychus. Tenemos que mandarte una fuerza de apoyo para que te cubra. ¡Eso es lo que estaba esperando! ¡Mierda, Tychus! ¡Retírate! ¡Me oyes! Dejo la banda del transmisor en emisión. No recibe nada de lo que le decimos. Las defensas de las bases del dominio se están conectando. Fantástico. Prepara nuestra base inmediatamente. Nosotros tendremos que seguirlo con la esperanza de que no se descontrole. ¿A quién quiero engañar? ¡En la retaguardia! ¡Con todo el rigor! ¡Seguro! ¡B.C.E. ¡Listo! ¡B.C.E. ¡Listo! ¡Trabajo grande, ¿verdad? ¡B.C.E. ¡Listo! Señor, estoy detectando cruceros de batalla del dominio en curso de intercepción con el Odín. ¡Hey, campeón! ¿Te mando a estos cazas, los ánimas? Son buenos para derivar cruceros de batalla. Puedes fabricar más en el puerto estelar. ¡Me morí mal a la pena! David. ¡B.C.E. ¡Listo! Nuestros aliados están siendo atacados. C.E. ¡Listo! P.C.E. ¡Listo! Con todo el rigor ¿Y cuál es el plan ahora, comandante? Destrozar las bases, ¿no? Ah, Jimmy ¿Socio? ¿Alguien me oye? Pues, si no me dicen que no puedo divertirme, entonces voy a tener que divertirme Aquí voy Nuestros aliados están siendo atacados Oh, que eres una probadita ¡Boom! Formación de ataque Compre Nexo finalizado Nuestros aliados están siendo atacados Nuestros aliados están siendo atacados Nuestros aliados están siendo agarrados. No hay enemigos. Propulsiones al máximo. Vieju, necesito unos B.C.E. que me arreglen los daños. Se están empezando a sentir. Siempre habla tanto, señor. Ajá, cuando se mete en una pelea no lo calla nadie. Bueno, ahora que eso ya está terminado, me voy a descansar un poco. Qué bueno que me traje un poco de líquido para refrescarme. B.C.E. listo. Ya mismo. En la retaguardia. ¡B.C.E. listo! ¡B.C.E. listo! Solo que necesitaba. Nada mejor que tomarte una fresca sobre los cadáveres chamuscados de tus enemigos. ¿Quieres bronca conmigo, hijo? ¡B.C.E. listo! ¡B.C.E. listo! ¿Qué sucede? ¡Sí, señor! ¡B.C.E. listo! No puedo esperar más. ¡Aquí va! ¡B.C.E. listo! 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 A la orden Vector, está metido Comprendido Lo haré, señor A ver, botoncito rojo, ¿para qué sirves? Propulsiones al máximo Coordenadas recibidas Formación de ataque Coordenadas recibidas Malas noticias Sí Comprendido Alón Comprendido Seguro que les vendrá bien un rato para ponerse al día El viejo y querido Taikus te esperará aquí tranquilo Tú despiértame cuando estés listo Supongo que un misilito nuclear basará La base está siendo atacada ¿Sí? ¿Sí? ¡Sí, señor! Tranquilados, coordenadas Nuestros B.C.E. están siendo atacados La base está siendo atacada La base está siendo atacada El ánima espera orden Gas Vespeno insuficiente Malas noticias B.C.E. listo A su disposición El ánima espera orden Vamos, Jimmy Todavía quedan cráneos enteros Misil nuclear preparado He despertado Ilumíname Ilumíname Nuestros aliados están siendo atacados B.C.E. listo B.C.E. listo Me asustaste Bueno, aquí estamos Anexo finalizado Nuestros aliados están siendo atacados B.C.E. listo El ánima espera orden Nuestros aliados están siendo atacados B.C.E. listo B.C.E. listo Buenísimo Horas extras Dígame, señor B.C.E. listo Bum Bebitos Mierda A eso le llamo caliente A su disposición Nuestros aliados están siendo atacados. ¡En la retaguardia! Esto les dolerá mucho más a ustedes que a mí. El ánima espera orden. Formación de ataque. Coordenada alerta. Propulsión al máximo. Tres pases caídas. Tal vez este convicto sea útil después de todo. Vector establecido. Creo que me voy a tomar otro descansito. Tú prepárame esos refuerzos, Jimmy. ¿Malas noticias? ¡Sí, señor! A su disposición. Propulsores al máximo. Péngase él. Wow. Me tienen rodeado. La base está siendo atacada. ¡No! ¡Sí, señor! Es que estos muchachos del dominio darán pelea esta vez. Apenas me hicieron sudar. No. Aquí estamos. Con todo el rigor. Con todo el rigor. Malas noticias. ¡No mandas! Pese listo. Pese listo. Trabajo grande, ¿verdad? Pese listo. Tú decides. Eso. Ahora estamos avanzando a lo grande. Pese listo. Buenísimo. Hora sexta. Nuestros aliados están siendo atacados. no. ¡No se trata! Gas Vespeno insuficiente. ¿Quieren una probadita? Nuestros aliados están siendo atacados. Transmita las coordenadas. Formación de ataque. FECTOR INCOMISO COMPRENDO ADELANTE, TRABAJO GRANDE VERDAD, MALAS MUTINAS HE DESPERTADO WOW, ME TIENEN RODEADO, EL ANIME MEJORA FINALIZADA NUESTROS ALIADOS ESTÁN SIENDO ATACADOS A UN LADO, CON PERMISO FECTOR ESTABLECIDO PROPULSIONES ARMÁTICOS HE DESPERTADO Hora de mascar chicle y patear culos Formación de ataque ¿Quién quiere probar? Armado y listo No tengo ni idea de qué es eso ¿Podría traerme una muestra al laboratorio? Tal vez nos sirva para algo A UN LADO, CON PERMISO Te estaba esperando Me asustaste Ya mismo He despertado Aquí se va a complicar Detecto cruceros de batalla en la siguiente base Y el Odin no tiene un buen ataque antiaéreo Creo que tenemos suficientes ánimas para hacerles frente Pero vamos a construir un par más por las dudas Muy divertido No te preocupes mi amigo Te daré algo de tiempo para ponerte al corriente ¿Qué te parece? Los cerebritos del dominio pensaron en todo Disculpenme un momento ¿Llegó la doctora? He despertado ¿Quién quiere probar? La base Mejora finalizada Carajo A la orden Ya está Espero no haber tapado el caño con ese tronco ¿Listo? El ánima espera órdenes He despertado Listo Listo A un lado Comienzo 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 Para la guerra De acuerdo ¿Por qué no? No ¿Quién quiere probar? Seguro Malas noticias Espero que recibas esto, Jimmy Porque me estoy acercando a la última base Es lágrima, espera, órdenes Diez, cuatro Nuestros aliados están siendo atacados Wow, me tienen rodeado Propulsores al máximo A la orden Coordinados al máximo ¡Sos andando! En la habitación Comprensión Formación de ataque Boom, verditos Propulsores al máximo Hey, ¿eso? ¿Cómo puede ser que recién vea este botoncito con una calavera? Sí, mami Se les viene la noche Comprendido Excelente Con el Odín asegurado podemos atacar el complejo de la UNN de Coral y hacer nuestra transmisión Hey, ¿me escuchas, capitán? Ahora sabes que puedes contar con la cuota de violencia del viejo Tychus Es para lo único que se puede contar contigo, Tychus Pues luchaste muy bien Tychus Todo ese tiempo en el congelador no te sacó nada de filo Es que el miedo y la violencia siempre sacan lo mejor de mí Tengo que admitirlo, siempre hicimos un buen equipo Sí Bueno, hasta que terminé preso y tú terminaste del lado de la ley Correcto Bueno, hasta que terminé preso y tú terminé preso